viendo que Tomás le estaría diciendo a Gabriela que ellos dos tienen que unirse para investigar qué fue lo que sucedió con su madre Beatriz en el caso de Gabriela y con el padre de Tomás que es Jaime además veremos que Enrique estaría llegando acompañada de Vera donde se encuentra Emilio y también Marlon y vemos que Enrique estaría preguntando por Tomás pero estos dos le dicen que él no se encuentra aquí vemos que Enrique le dice que fue a buscarla porque supuestamente lo están acusando de haber secuestrado a Gabriela además veremos que Leonor se estaría reuniendo con Enrique y esta le dice que tienen que hacer entender a Tomás que tiene que alejarse de la familia de este específicamente de Gabriela a la buena o por la mala y por eso es que Tomás le estaría dando tremenda paliza y vemos que Leonor le dice que para que le quede claro que debe de alejarse de aquí y que no son bienvenidos ninguna de la familia de Jaime